¿Cómo están amigos? Bueno, ahora sí que este 29 de julio, por ahí andaremos grabando, este, ahora sí que en Nigromante, Zacatecas, en los 15 años de Galilea, Getsamani, Cárdenas, Reyes, por ahí andaremos por primera vez grabando para Esperas y Caballos, allá en el estado Zacatecas, y bueno, a las 2 de la tarde, por ahí será la misa en la iglesia San Nicolás Tolentino, por ahí donde se afectará, ahora sí que, esta bonita misa. A las 3.30 de la tarde, por ahí será en el Salón Rodríguez, donde por ahí estará acompañando el mariachi Monumental Azteca. A las 8.30 por ahí empieza el bailongo, donde por ahí estará meditando el grupo King Ranch. Pues bueno, ahí nos vemos en los 15 años de Galilea, en Nigromante, Zacatecas, este 29 de julio, grabando para Esperas y Caballos. Dios me bendiga mucho, ya repos de su casa.